Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio especial que nos llevará al corazón mismo de la intriga, la violencia y los misterios que rodean al enfrentamiento en Sonora. Hoy nos sumergiremos en un relato que tiene a la nación entera en vilo, así que prepárense, porque lo que descubriremos hoy podría cambiar todo lo que pensábamos saber. A ver, ¿qué pasó en Sonora, en la carretera 100 Hermosillo-Vailla de Quino, donde el polvo del desierto se mezcla con la neblina de un enfrentamiento que ha dejado a todos preguntándose sobre lo que realmente sucedió? 12 sicarios, miembros de la célula criminal Los Cazadores, fueron abatidos en un intercambio de balas que hizo temblar los cimientos de la región. Pero eso no es todo, siete más se dieron a la fuga, envolviéndose en las sombras de la noche. Todo bien resumido hasta aquí, ¿cierto? Bueno, ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Rumores, chismes y especulaciones empezaron a brotar como mala hierba. Se hablaba de nada más y nada menos que el presunto avistamiento de Iván Archibaldo, el hijo del infame El Chapo Guzmán, quien, se rumora, lidera la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa. El heredero de una dinastía criminal, capturado en medio de un enfrentamiento. El internet ardía, con teorías y debates. Y la atención estaba más centrada en Sonora que nunca. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de sombras y secretos, los organismos pertinentes se apresuraron a desmentir la captura de Iván Archibaldo. ¿Fue solo un juego de especulaciones? ¿O hay algo más profundo detrás de esta cortina de desinformación? Pero lo que vino después, amigos, es lo que realmente nos tiene en suspenso. La misteriosa camioneta blanca, que fue testigo y participante de la huida de los sicarios, se convirtió en el centro de atención de varias publicaciones en redes sociales. Y aquí viene lo más impactante. Según varios avistamientos, la camioneta no estaba escapando sola, sino que estaba siendo escoltada por fuerzas de seguridad. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Estamos ante un acto de colaboración entre fuerzas gubernamentales y criminales? ¿O es simplemente el reflejo de la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en México? Las preguntas siguen acumulándose y las respuestas parecen estar envueltas en un manto de incertidumbre. Ahora, queridos espectadores, los invitamos a ser parte activa de este viaje. Suscríbanse para no perderse de ninguna actualización. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en descubrir las revelaciones más recientes y, por supuesto, dejarnos saber su opinión en los comentarios. Su apoyo y participación son lo que hace posible este proyecto investigativo y juntos, desentrañaremos los secretos de Sonora. Así que, denle like, suscríbanse, compartan y prepárense para uno de los viajes más impactantes que hemos emprendido hasta ahora. En el enmarallado tejido de la narcoguerra en Sonora, la verdad emerge como un destello entre las sombras de la desinformación y la confusión. Las autoridades sonorenses han alzado la voz para esclarecer un engaño perturbador. El Chapito no viajaba en esas camionetas. ¿Qué oscuro propósito yace detrás de esta farsa que amenazó por envolvernos en una narrativa digna de un thriller? Cuando los primeros informes sobre el enfrentamiento armado en Sonora surgieron, las especulaciones apuntaban a la presencia de uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, Iván Archibaldo, señalado como líder de los Chapitos, una facción poderosa en el cártel de Sinaloa. Él fue el centro de las conjeturas. Sin embargo, en medio de esta confusión, la realidad se cierne sobre nosotros con la confirmación de la captura de Carlos Humberto N., vinculado al presunto líder de los cazadores alias El Chubeto. Desde la capital del país, la sombra de la desinformación se extendieron con la presunta presencia del Chapito en el conflicto. Gustavo Rómulo Salas, titular de la Fiscalía de Sonora, reveló que la información falsa sobre la participación de los hijos del Chapo provino de la Ciudad de México. Aparentemente, una plataforma digital operando en las sombras, sin rostro ni escrúpulos, propagó la noticia con un veneno, sembrando el caos y la desconfianza. Aparentemente, Rómulo Salas, desmiente con firmeza cualquier indicio de la participación de los hijos del Chapo en los hechos. La captura de Carlos Humberto N. desencadenó una respuesta armada, culminando en la fatalidad de 12 personas. La hipótesis de las autoridades sugieren que los involucrados buscaban rescatar al hijo del Chubeto, detenido en 2021, señalado como jefe de la célula criminal de los cazadores vinculada antiguamente a los Chapitos. La Fiscalía de Sonora añade un nuevo matiz al drama, informando que Carlos Humberto N. enfrenta cargos por narcomenudeo y queda bajo prisión preventiva. A partir del 24 de enero, una nueva página se escribirá en los tribunales. Decidirá el destino judicial de este hombre, atrapado en la vorágine del crimen organizado. En paralelo, las sombras cobran una nueva víctima, Edwin C., alias El Moreno, presunto jefe de plaza de los cazadores. El tablero del juego mortal se transforma, mientras la realidad se desvanece en la nebrina de la violencia y la traición. Así que, en este oscuro laberinto de información distorsionada, solo una certeza permanece. La complejidad del crimen organizado en Sonora se despliega como un enigma sin resolver. ¿Qué más aguarda en las sombras? La respuesta se encuentra en el próximo acto de este drama implacable y desgarrador. Pues bien, alguien no está contando la verdad sobre quién iba en la camioneta blanca que escapó del enfrentamiento. El enigma persiste. Iván Archibaldo realmente estuvo ausente o fue la figura oculta en las sombras de una operación más compleja de lo que aparenta. Las redes sociales se encienden nuevamente con información que sugiere que la policía de Sonora escoltó a este prominente miembro del cártel de Sinaloa por una significativa carretera de la región. Esta revelación arroja una luz inquietante sobre la persistente corrupción arraigada en las fuerzas del orden mexicanas y desata un ferviente debate sobre la intrincada relación entre las autoridades y los cárteles de droga. Imágenes y videos compartidos por usuarios en redes sociales muestran un convoy de vehículos policiales rodeando y escoltando el automóvil que se presume transportaba al hijo del notorio capo, pues era la misma camioneta blanca que se alejó del conflicto en Sonora aquel día que fueron abatidos los doce sicarios miembros de los cazadores. Esta escena no solo ha desencadenado una ola de críticas hacia las autoridades de Sonora, sino que también ha agitado las aguas de la sospecha, alimentando la creencia generalizada en la complicidad entre los cárteles y las fuerzas del orden en México. La corrupción de las fuerzas de seguridad mexicanas no es un mal nuevo. De hecho, es una sombra que ha persistido durante décadas. Las denuncias de elementos corruptos infiltrados en la policía, el ejército y otras instituciones encargadas de combatir el crimen organizado ha sido una constante. Esta situación complica aún más la lucha contra los cárteles, ya que la infiltración de estos grupos en las estructuras del Estado obstaculiza los esfuerzos de las autoridades para mantener el orden. El caso de la presunta escolta a Eibar Archibaldo es solo la punta del iceberg que ilustra la presunta complicidad entre las fuerzas del orden y los cárteles. Aunque las autoridades de Sonora argumentan razones de seguridad hacia un efectivo o agente público no relacionado al crimen, la falta de confianza por parte de los mexicanos en estas explicaciones es evidente, viendo este suceso como una clara muestra de la integridad erosionada de los cuerpos de seguridad en el país. La relación entre los narcotraficantes y las autoridades mexicanas ha sido un tema constante de controversia que ha sido objeto de numerosas investigaciones y denuncias a lo largo de los años. Las acusaciones de colaboración, sobornos y protección a las operaciones de los cárteles por parte de algunos elementos del gobierno mexicano persisten, aunque han sido vehementemente rechazadas por las autoridades. La presencia de cárteles de la sustancia y la corrupción en las autoridades contribuyen al ciclo de la adversidad que asola el país. La falta de eficacia en la lucha contra los cárteles permite que estos grupos operen con relativa impunidad, resultando en niveles alarmantes de adversidad. La lucha contra la corrupción se presenta como un desafío monumental para el gobierno mexicano, a pesar de los esfuerzos realizados en años recientes para combatirla y fortalecer las instituciones. La presunta escolta Iván Archibaldo Guzmán Salazar por la Policía de Sonora se convierte así en un ejemplo probable de la corrupción y la complicidad arraigada en las instituciones mexicanas. Esta situación representa un desafío significativo que requiere esfuerzos redoblados para erradicar la corrupción, fortalecer las instituciones y, crucialmente, restaurar la confianza en la sociedad en el Estado de Derecho. La tarea, que ya se frente al gobierno mexicano, es monumental, exigiendo una dedicación inquebrantable para superar estos desafíos estructurales y reconstruir los cimientos de la seguridad y la legalidad en el país. Este esclarecedor viaje a través de los intrincados hilos de la reciente controversia en torno a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del conocido líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Lo que inicialmente se presentó como una falsa captura en Sonora, en México, ha evolucionado de manera inesperada, destapando una trama compleja que revela la persistente corrupción que sigue siendo un desafío crítico en las fuerzas del orden de México. Comencemos recordando los eventos iniciales. Las autoridades de Sonora recalcaron con firmeza que el Chapito, presuntamente, no estaba presente en las camionitas involucradas en el enfrentamiento armado. La captura confirmada fue la de Carlos Humberto, identificado como el hijo de Jesús Humberto Limón López, alias El Chubeto, vinculado a la célula criminal Los Cazadores. Este giro, sin embargo, solo sirvió como un preludio de la intriga que se avecinaba. La narrativa dio un giro inesperado cuando surgieron informes, principalmente en redes sociales, sugiriendo que Iván Archibaldo había sido visto siendo escoltado por la policía de Sonora a lo largo de una importante carretera. Las imágenes y videos compartidos por usuarios despertaron dudas y avivaron las llamas de la sospecha sobre la complicidad entre los cárteles de la sustancia y las fuerzas del orden en México. Las autoridades de Sonora ante estas acusaciones argumentaron que la escolta fue a un funcionario y se debió por razones de seguridad. Pero, como podemos imaginar, esta excusa fue catalogada como una mentira, pues el público vinculaba la camioneta escoltada con la que escapó del enfrentamiento. La falta de confianza por parte del público en explicaciones es palpable. La persistente corrupción en las fuerzas de seguridad mexicanas ha sido un problema denunciado durante décadas, lo cual arroja una sombra de incredulidad sobre cualquier afirmación oficial. Este episodio destaca un problema sistémico que ha plagado los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir eficazmente el crimen organizado. La infiltración y complicidad dentro de las propias instituciones encargadas de mantener la ley y el orden, la lucha contra los cárteles, se ve afectada cuando aquellos encargados de combatirlos son sospechosos de estar coluidos con ellos. La relación entre los cárteles de droga y las autoridades mexicanas ha sido objeto de controversia constante. Aunque las acusaciones de corrupción y colaboración han sido rechazadas oficialmente, la verdad es que la presencia continua de los cárteles en México no sería posible sin la complicidad de ciertos sectores del Estado. Este fenómeno no solo debilita los esfuerzos gubernamentales para abordar el problema, sino que también alimenta la perpetuación de la adversidad en el país. La corrupción y la complicidad de los cárteles representan un desafío significativo para el gobierno mexicano, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para combatir estos males y fortalecer las instituciones. La realidad es que el problema persiste, socavando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en el país. En conclusión, el caso de Iván Archibando y la serie de eventos que lo rodea no solo pone de manifiesto la complejidad del entramado del crimen organizado en México, sino que también destapa la urgencia de abordar la corrupción arraigada en las instituciones. La falta de integridad en las fuerzas del orden no solo socava la confianza pública, sino que también impide que las autoridades desmantelen eficazmente las redes criminales. En este punto, es esencial que la sociedad mexicana y la comunidad internacional observen de cerca estos acontecimientos. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para superar estos desafíos y construir un México más seguro y justo. La participación ciudadana y la presión pública son herramientas poderosas para exigir cambios significativos en las políticas y prácticas gubernamentales. Para cerrar, queremos agradecerles por acompañarnos en este viaje informativo. Su apoyo es invaluable y les invitamos a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su like y compartir sus comentarios. Su respaldo es lo que hace posible proyectos investigativos como este. Y juntos podemos contribuir a la construcción de un futuro más justo y seguro. Hasta la próxima.